...de los maestros del charango, el reador del gran William Centellas. Y me propuso hacer el arreglo de esta cueca que se llama Ausencia, en la fuga clásica de Don William. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo la película? Sí, es una cueca del maestro William Centella, un charanista de Sucre. Y es una cueca que, bueno, no se lo aconseja, lo pude hacer aclarado en el dirección de este arreglo, que está hecho para el piano y el charango. Es una tonalidad conveniente para el instrumento, por la resonancia, para el charango está en la menor, que es la tonalidad en la que tenemos más cuerdas al aire en este instrumento. Y por la compensación de volumen con el piano, porque es un instrumento que se come, si no, en sonido este charanguito. Pero bueno, contento de estar participando esta noche en esta velada de pianistas, pero que el charango felizmente tiene de a poco un lugar dentro de nuestra música argentina, y fue el maestro Ariel Yamir en el que en algún momento abrió esta posibilidad de que el charango formara parte de conciertos de estas características, por ejemplo. Bueno, ¿toremos? Detalle técnico para los músicos de varios. Zambas y cuecas en general tienen dos estrofas y estribillos, ¿no? O tres partes casi iguales. Entonces, la gran diferencia con las cuecas de Bolivia es que tienen otra vuelta más, tienen otros doce compases extras, ¿sí? Y acá eso lo mantuvimos, el arreglo no modifica la forma. Yo les soy llamar estrofa, estrofa, quima, el estribillo que decimos nosotros, y les jaleo. Jaleo, en Zucra dicen jaleo en vez de... ¿Qué sería la fiesta, no? Sí. La alegría, el final, la jarana. ¿Qué sería la fiesta, no? La alegría, el final, la jarana. La alegría, el final, la jarana. La alegría, el final, la jarana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!